los trabajadores tuvieron serios problemas en las ventas que se redujeron al menos un 80%. Uno de los trabajadores afectados aseguró que solo pudo hacer 35 mil guaraníes en toda la noche. A nosotros nos afecta mucho, nosotros que trabajamos cada noche nos afecta mucho, baja mucho la economía y cada día nos vamos vendiendo menos. ¿Una reducción en las ventas? Bastante, en todos los sentidos. ¿Cuánto más o menos? Y ponerle que un 80% menos vendemos ahora lo que vendíamos antes. Tenemos que pagar bancos, tenemos que pagar ese prestamita del día. Mañana cómo vamos a mirar a nuestro cobrador. Ese es el problema total. ¿Cuánto más o menos calcula usted la reducción de la venta? Y 80% porque imagina, las 5 y media abrimos, hasta las 8 vendimos 35. Y después, ¿cómo vamos ya a parar? No sé, ¿qué le pasa al gobierno? Ese es el problema. Tiene que solucionar que cierre todo del día y todo. Ese no más. Pidieron una vez más al gobierno que se levanten las medidas que ellos consideran injustas y agresivas para su economía. En la ciudad de Concepción, también los trabajadores gastronómicos salieron a las calles a protestar contra estas restricciones. Estos trabajadores hicieron escuchar su voz de protesta. Manifestaron que soportar 15 días sin actividad es un golpe muy fuerte para la economía de bares, restaurantes. Y que si no hay respuestas, volverán a manifestarse. Exigen que el servicio de delivery se extienda hasta la medianoche. También la presencia de clientes con el sistema de restaurantes seguros. Y en todo caso, un subsidio para mantenerse durante la vigencia de las actuales medidas. Eso, no. La verdad que esto es un repudio a todo lo que nos están haciendo. Y queremos, solo queremos trabajar. Entonces, nos quitaron eso y ahora nos quieren quitar el delivery. Y entonces, tenemos que vivir por 15 días. Tenemos que prácticamente sobrevivir. Y la verdad que no damos más. Entonces, esto es un grito de basta y queremos trabajar. Queremos también un pequeño subsidio, ¿verdad? Que nos ayuden a poder aguantar todo esto. Porque las vacunas no están. No nos quieren que trabajemos. Entonces, ¿qué es? Que nos vamos a vivir del viento y del agua. Tenemos que trabajar para eso. Entonces, todos ellos, todos los compañeros que están acá, queremos lo mismo. Queremos trabajar. Y no le encuentro una diferenciación por horario, ¿verdad? Que haya una diferencia, ¿verdad? Si la conciencia social es la que más se debe hacer sentir para que esto cambie, ¿verdad? Cada uno es responsable de su acto, de tomar las medidas de lavado, de llevar tapabocas. Porque si eso no se toma en un local de comida, puede ser en una casa, se estén hablando sin tapabocas y es la misma cosa, ¿verdad? Resulta ser la misma cosa. Lo que determina esto es la conciencia social, ¿verdad? Los próximos días que dure este decreto van a ser justamente bastante difíciles para ustedes dentro de su rubro. Y estábamos previstos con un... O sea que antes de toda esta... De esta... Del decreto. Estábamos ya con una... Entrando a lo que es fin de mes. Estábamos previendo un buen movimiento. Pero con esto no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Aparte que...